Buenas tardes, alumnos. Vimos en clases pasadas cómo cambió con nuevas leyes la manera de recurrir a la justicia para cambiar la identidad de algunas personas, fundamentalmente de género. Y justamente estaba viendo hoy dos noticias que me llamaron la atención en los portales locales primero una estadística nada más que habla de la creación de la ley 26.743 de abril de 2012 y cuantifica de aquella fecha a la actual, o sea, abril de 2012, abril de 2021, esta ley 26.743 es denominada de género autopercibido, posibilitó que más de 9.300 personas cambiaran su sexo en estos nueve años. Eso por una parte que, a ver, veíamos las dificultades en la en la explicación del delito de abuso sexual con exceso carnal, o lo que denominamos violación, la explicación que dan muchos autores que establecían que la única persona por su género que podía ser autor del delito era el varón. pero ya nos encontramos con esta ley que les acabo de comentar obviamente no quiere decir que el sujeto activo no sea condenado por la comisión del delito pero bueno es un dato a a tener en cuenta estamos hablando de una cantidad de doscientas personas perdón, veinte personas cada cien mil habitantes siete de cada diez de estas personas presiden las provincias más grandes y Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y en su ciudad autónoma de Buenos Aires no, no es un artículo es una ley que se denomina de género autopercibido la ley 26.743 del año 2012 y después un hecho puntual que ocurrió hoy en Resistencia Chaco donde empezaron a juzgar a una mujer que estaba imputado un matrimonio pero falleció el hombre ya hace unos años por corrupción de menores dentro del capítulo abuso sexual por supuesto que estamos viendo y hoy son dos mujeres adultas que a fines de los años 70 a comienzos de los 80 tenían 3 y 6 años respectivamente estas estas personas iniciaron una acción judicial concretamente una denuncia en una fiscalía pero en principio fue desestimada porque se se entendió que el delito estaba prescrito se apeló al juez de garantía y el doctor Sandoval Horacio Sandoval basándose en la ley 27.206 del respeto a los tiempos de las víctimas una ley que fue reformada esa ley eh tornó imprescriptibles este tipo de delito por eso es que eh la causa finalmente después de la investigación fue elevada a juicio y hoy declaraban no solamente las dos damnificadas les reitero ya tres adultas sino 24 testigos ignoro si pudieron tomar todas las declaraciones querría creer que no pero seguirá el debate en días sucesivos esa ley es la 27.206 por si la quieren apuntar les comento esto porque como les decía lo leí en los portales del día a la fecha vamos a comenzar el artículo con el artículo 125 que habla de promoción o facilitación de corrupción en principio de menores de 18 años y después hay dos párrafos agravantes de este primero que establece una pena de 3 a 10 años de prisión o reclusión acá vamos a ver en principio el concepto el concepto de corrupción que junto con el concepto de prostitución que también vamos a ver la promoción o facilitación de la prostitución de menores y mayores de edad y algunas circunstancias agravantes para quien preguntó vamos a ver el artículo 125 desde allí los autores no no discuten a ver o unifican criterios y coinciden en que tanto la corrupción como la prostitución son estados estados de las personas y corromper significa iniciar a una persona en el camino de la depravación sexual y se entiende que afecta como bien jurídico protegido el normal desarrollo de la sexualidad en ambos supuestos en la corrupción y en la prostitución se puede corromper a una persona de distintas maneras no solamente lo que le decía antes en cuanto al concepto de iniciación sino mostrando al mostrándole a la a la víctima ciertos actos depravados que los haciendo un pequeño trabajo cuando me refiero a trabajo me refiero a la manipulación de la que puede ser víctima el sujeto pasivo demostrarle le decía ciertos actos depravados como normales en eso consiste la corrupción de menor había una vieja frase de Núñez que decía que no se puede corromper a la persona que ya está corrompida en esto hay una discrepancia de Creus diciendo se puede corromper a una persona que está corrompida en cierto aspecto o en ciertos temas o en una dirección y llevarla en otra o sea agravar el estado de corrupción mostrando facetas nuevas desconocidas para la víctima vamos a ver una figura básica donde vamos a hablar de la corrupción de menores de edad y después vamos a ver dos agravantes cuando hablo de menores de edad hablo de personas de uno o de otro sexo en esto no distingue el código penal entre sujeto activo y pasivo sujeto activo y pasivo puede ser una persona de uno o de otro sexo y vamos a ver les decía víctimas menores de 18 años también en el caso de la prostitución menores de 13 años y después las agravantes de las penas que se dan sobre todo a las personas que allanan el camino para que la víctima se corrompa o se prostituya este es el que facilita que llegue a ese estado la víctima y también a las personas que deben cuidar de la víctima los ascendientes los hermanos el tutor es decir algunas figuras que ya vimos en las agravantes en artículos anteriores que tienen un deber de cuidado sobre la víctima y sin embargo la corrompe lo mismo vamos a ver en el caso de la prostitución es más en el caso de la prostitución se ve que vamos a ver nombrar a esta persona que les estaba diciendo sintéticamente porque también tiene que ver en la calificación el entorno de la víctima y victimario cuestiones básicas de necesidades insatisfechas de necesidades económicas que a veces priman sobre los intereses del corrompido o prostituido máxima si hablamos de menores de edad cuestión que también se veía en otros delitos que aunque fueron derogados no están en el programa como la trata de personas pero vamos a empezar con el 125 de promoción o facilitación de la corrupción ¿quién de ustedes puede leer Cintia Analia alguno? ¿hoy no está la locutora oficial? Sí estoy profe bueno llegué gracias gracias Victoria leo el artículo 125 el 125 vamos a ver el primer párrafo el que promoviera o facilitar ¿ese? sí ok el que promoviera o facilitar la corrupción de menores de 18 años aunque mediar el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años dice Creus la frase aunque mediar le da a entender dice que puede no existir ese consentimiento una cuestión obvia pero a la ley no le interesa si está o no está si dio o no dio la víctima de ese consentimiento estamos hablando de persona de 18 años menor de 18 años y vuelvo al concepto que daba hace unos minutos y para los que llegaron recién a la clase el bien jurídico protegido es el normal desarrollo de la sexualidad de las personas vale decir acá hay una denostación de lo normal aunque lo normal lo entienden los autores como aquella desviación de conducta y utilizan términos quizás muy desactualizados hoy en día pero por ejemplo mostrarle a la víctima sexo grupal o pornografía o de alguna manera alterar en ese menor de 18 años el sentido de lo que para los autores o el común de la gente acá ya habría que de las personas acá ya habría que ponerse un poco en la cabeza del juzgador que en un en un juicio como le decía al principio como por ejemplo el que se está llevando a cabo en estos días en en la ciudad de resistencia cuál es el parámetro para encasillar a una relación sexual como normal debe haber obviamente un punto medio y de la investigación de un caso ha de surgir cuáles son los excesos que ha cometido el autor porque el autor del delito porque la doctrina habla normalmente de en estos casos exceso cuestiones anormales se le llama bestialismo por un lado cuestiones que nosotros hoy podemos le decía notar como obsoletas pero que no dejan de ser ilustrativas hablaba recién de llevar a la víctima a presenciar sexo grupal o determinadas determinadas prácticas que no que no son normales y todo esto hace a la desviación del sentido de lo sexual para la víctima siempre estamos hablando de delitos que tienen que tener miradas u objetivos en lo sexual indefectiblemente acá estamos hablando de víctimas menores de 18 años se entiende que estas personas no han sido y esto debe ser cuestión indudablemente de prueba no se ha desviado su conducta reitero lo que para el común de las personas sería una conducta normal entre comillas en lo sexual dado por la edad de la víctima acá hablamos de inexperiencia y vamos a ver más adelante que lo vamos a reiterar porque ya lo vimos en el 119 con respecto a la edad de la víctima cuando aún no ha cumplido 13 años de edad acá la víctima no sabe de lo sexual no es que es inexperta no sabe directamente de lo sexual Victoria vamos al segundo párrafo la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de 13 años cualquiera que si hasta ahí lo que le quería decir nada más es que ven como se incrementa notoriamente la pena estamos hablando también hacen mención los los autores y fundamentalmente creo que nada ofta a que el delito de corrupción de menores no esté íncito también de acuerdo a la investigación en otros en otras modalidades del artículo 119 del código penal de abuso de menores a ver acá dice Creus dependiendo de cuál fuera el resultado del delito en cuanto a que ocurran otros otros matices que lo lleven al 119 en principio puede haber de hecho abuso simple en concurso con delito de corrupción pero habla de concurso ideal si ese fuera el caso si es un delito más severamente penado si ya vamos al al párrafo segundo párrafo tercero del 119 puede que la pena del segundo y tercer párrafo del 119 con mayor razón si hay agravantes puede subsumir al delito de corrupción acá estamos hablando de un delito específico en el cual puede puede también agregarse algunas de las características del 119 pero habría en principio dicen los autores salvo que haya un hecho más gravemente penado concurso ideal con por lo menos la primera parte del 119 pero estamos hablando de una víctima menor de 13 años y con una de una porque ignora lo sexual volvió al concepto con una pena mucho más gravosa que la del primer párrafo ahora si vamos victoria al tercer párrafo cualquiera que fuese la edad de la víctima la pena será de reclusión o prisión de 10 o 15 años cuando mediar engaño violencia amenaza abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción como también si el autor fuera descendiente cónyuge hermano tutor o persona conveniente o encargado de su educación o guarda bueno te hago una corrección la pena es de 10 a 15 años y a ver segundo igualmente te agradezco vos son seguís siendo nuestra locutora oficial pero no no está bien habla de ascendiente justamente no nombra al descendiente ¿por qué? porque la preeminencia sobre la víctima la tendría el ascendiente siempre hablando de consanguinidad y en línea recta estamos hablando de padre a hijo de abuelo a nieto en esa en esa línea pero que a ver ¿por qué decimos cualquiera fuera de la edad de la víctima? entendemos a ver por descarte dice Creus también para fraseando un poco a Núñez y a Soler que pasa con la víctima mayor de edad esto es mayor de 18 años que a ver que está fuera de estas estas circunstancias agravantes si no si no ocurriera ninguna de estas circunstancias agravantes y el mayor de edad prestara su consentimiento estaríamos ante una un delito que no va a poder ser imputado es decir una conducta que no es antijurídica pero acá en el caso de que se den alguna de estas variantes estamos hablando de menores de edad de mayores de edad porque median algún tipo de de coacción de amenaza de presión de autoridad que mayor autoridad del ascendiente sobre la víctima para corromperla vamos a leerlas a todas dice engaño violencia amenaza o sea el anuncio de sufrir un mal grave e inminente abuso de autoridad o cualquier medio de intimidación o coerción cuando hablamos de violencia siempre tenemos que hacer alusión a la violencia de tipo física dice como también si el autor fuere y ahí volvemos a nombrarlos ascendiente cónyuge cuando habla de cónyuge el artículo hace alusión a personas que han contraído el enlace y en este también tenemos que traer a colación un matrimonio igualitario pero en definitiva los autores como creus de ediciones un poco antiguas digamos hacen alusión a la corrupción que puede llevar adelante el marido sobre la mujer pero aclaran nada opta a que sea de manera distinta es decir la mujer corrompiendo al marido yo les diría que haciendo alusión a la ley de matrimonio igualitario hablemos de que cualquiera de las personas que componen el matrimonio puede corromper a la otra sin distinguir sexo como lo hace el código penal pero concretamente habla de cónyuge hermano tutor o persona conviviente cuando habla de persona conviviente viene a zanjar un poco este tema del cónyuge que les decía antes porque las personas convivientes vendrían a ser las uniones convivenciales o concubinos no necesariamente dice Creus se debe dar la habitualidad o el vivir bajo un mismo techo puede haber convivencia aunque no sea permanente pero esporádica de hacer aquellos que conforman una pareja estamos hablando de tutor también lo encargado de su educación o guarda es decir aquella persona que hace valer esta circunstancia de preeminencia sobre la víctima buscando buscando siempre como objetivo corromperla esto no debemos perder de vista el objetivo del sujeto activo con su accionar es corromper a la víctima en este segundo y tercer párrafo del artículo 125 serían agravantes de la figura básica que está en el primer párrafo del artículo alguna pregunta con respecto a promoción o facilitación de corrupción de menores y de mayores acuérdense la de mayores se da si si se establecen algunas de las circunstancias del tercer párrafo si no existen ellas y hay consentimiento de de la persona mayor de edad no tendríamos delito ahora vamos a ver la promoción o facilitación de la prostitución ¿te parece Victoria? vamos a leer el 125 bis salvo que tengan alguna pregunta del anterior artículo bueno seguimos el que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de 4 a 6 años de prisión aunque mediar el consentimiento de la víctima bueno el concepto de vamos al concepto de prostitución que es ofrecer sexo a cambio de dinero a personas a un número de personas indeterminadas no a alguien en particular también la persona víctima de del delito es llevada a prostituirse y otra vez vamos a ver la vulneración del normal desarrollo de la sexualidad de las de las personas vamos a ver algunos matices respecto de los terceros de quienes facilitan o promueven la prostitución puede haber incluso aparte del imputado dice creo terceras personas que callan en el camino que faciliten esta esta forma de a ver de ejercicio de la de la sexualidad de la prostitución y podrían ser catalogados como 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 cómplices del principal imputado de la causa vamos a ver ahora el 126 en el caso del artículo anterior la pena será de 5 a 10 años de prisión si concurriere alguna de las siguientes circunstancias vamos a ver concretamente agravantes de la promoción o facilitación de la prostitución agravante que ya la vimos en la corrupción ahora la vamos a ver acá en la prostitución seguimos mediare engaño fraude violencia amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima a ver acá acá me voy a detener un segundo porque vemos acá como agravante de la figura básica se intervienen personas que tienen preeminencia sobre la víctima poder real poder de hecho sobre la víctima o aquellos que abusan de autoridad ya se menciona situación de vulnerabilidad o concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima se da en zonas de nuestro país como podría ser este este norte postergado y en algunos casos de personas que viven en situación de pobreza extrema en el interior de las distintas provincias de nuestro país donde las necesidades básicas insatisfechas son muchas y quien comete este delito lo que hace muchas veces es prometer o entregar dinero negociar con los padres de la víctima con aquella persona que tiene autoridad sobre la víctima y y esa necesidad los lleva a muchas veces aceptar desgraciadamente esos ofrecimientos y entregar a su hija a su hijo a la persona que está a su cuidado por dinero es una triste realidad que aunque bueno con el con el correr de los años y el avance tecnológico hizo que menguara un poco la ocurrencia de estos delitos pero la forma de de llevarlos a cabo sin lugar a duda tiene que ver con facetas de necesidades económicas de de la víctima y de su entorno cuando habla de vulnerabilidad del código se refiere a esa situación desgraciadamente de necesidad extrema de familias que viven en la total indigencia esa es la primera grabante vamos a la segunda entonces el autor fue ascendiente descendiente cónyuge afín en línea recta colateral o conviviente tutor curador autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no encargado de la educación o de la guarda de la víctima todas estas personas tienen sin lugar a duda cercanía con la víctima preeminencia sobre la víctima acá habla de si ya de ascendiente o descendiente lo que hacen es prostituir a la víctima porque tienen de hecho poder sobre ella son familiares en algunos casos y nos da el agravante el tipo de parentesco y la afinidad o cercanía con la víctima aparte de aquellas personas que como el miembro del culto admitido que tiene cercanía con la víctima y aquellos que dan consejos en el sentido de que la víctima se prostituya aquel encargado de la guarda de la víctima de la educación justamente las personas que son cercanas a la víctima deben hacer el desarrollo de su sexualidad que sea lo más normal posible convencen a la víctima de que se prostituya justamente las personas que más cercanos a ella están y no se olviden de la situación de preeminencia sobre la víctima que tienen tanto sus parientes puede ser el ministro del culto admitido aquellos que están encargados de su tutoría o educación o guarda vamos al tercero el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad policial o penitenciaria bueno este también es el caso de aquel que tiene que cuidar a la víctima justamente hace lo contrario la prostituye cuando hablamos de fuerza de seguridad decíamos que el miedo la intimidación que produce esa persona que puede ser funcionario público puede ser miembro de una fuerza de seguridad pero que porta en el caso de la fuerza de seguridad un arma en la cintura que digamos infunde miedo a cualquier persona sigamos ahora vamos a ver una pequeña parte general acá cuando la víctima fuera menor de 18 años la pena será de 10 a 15 años de prisión bueno esta pena evidentemente es elevada con respecto a la agravante anterior pero se funda en la edad de la víctima y estamos hablando de personas menores de 18 años siempre hablando de la manera de prostituir a la víctima alguna pregunta profe no sé si viene más adelante si me adelanta usted dígame que creus habla de una diferenciación entre el proxeneta y el rufián como que no es lo mismo lo que hace si ya lo vamos a ver y viene no no pero está bien que lo hayas nombrado porque vamos a adelantarnos en todo caso al concepto o a los dos conceptos en realidad el proxeneta es aquel que obliga a las mujeres que entre comillas están bajo su cuidado porque ese es el pretexto digamos que las protege a darle una parte de lo que éstas obtienen del ejercicio de la prostitución en mayor o menor medida digamos un porcentaje bajo un porcentaje alto no interesa pero explota a las mujeres en el sentido del dinero digamos la cantidad de dinero con el que se queda y el otro concepto que sería a ver creo dice en este caso no hay delito cuando hablamos de lo que los porteños llaman el cafillo es decir aquel que se hace mantener por quien ejerce la prostitución pero que no le brinda ningún tipo de servicio como si lo puede hacer el proceneta que es aquel que brinda protección el que entre comillas resguarda los intereses económicos de las víctimas en realidad las vive pero dice si hay consentimiento de quien ejerce la prostitución en mantener a otra persona sin que medie ninguna circunstancia específica como las que vimos recién en las agravantes es decir que cuentan con el consentimiento de la víctima que en este caso no es tal estaríamos o al revés no estaríamos en presencia de un delito entonces hablamos de el proceneta sí porque explota o vive de lo que ganan quienes ejercen la prostitución en el caso del caficho o cafiolo esa es la denominación de ningún fardo que se le da a estas personas viven a costilla de podríamos decirlo vulgarmente de quienes ejercen la prostitución si no pero si no media ninguna circunstancia extraordinaria no constituye delito y obviamente debe tener el consentimiento de quien ejerce la prostitución de mantener a esa persona no sé si esto contesta un poco tu pregunta pero ahora vamos a ver la figura del rufián proceneta en los artículos que siguen sí sí era justo esa mi duda así que muchas gracias leo el 127 si por favor será reprimido con prisión de 4 a 6 años el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona aunque mediar el consentimiento de la víctima a ver esto es importante porque el artículo despega a la víctima en cuanto a su consentimiento dice aunque mediare el consentimiento de la víctima lo que entiende que constituye delito es explotar económicamente a la víctima es decir el ejercicio de la prostitución y este proceneta lo que hace es quedarse con parte del dinero que recaudan las personas que ejercen la prostitución ahora vamos a ver agravantes de esa primera figura básica digamos la pena será de 5 a 10 años de prisión si concurriera alguna de las siguientes circunstancias mediare engaño fraude violencia amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima siempre hablando de este tercero proxeneta que ejerce algún tipo de autoridad pero agravado por el modo del trato con la con la víctima puede ser amenaza puede ser intimidación coerción sabemos ya todos esos conceptos seguimos el autor fuere ascendiente descendiente cónyuge afín en línea recta colateral o conviviente tutor curador autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no o encargado de la ocupación o de la guardia de la víctima de la educación o de la guardia de la víctima estos conceptos los acabamos de ver en los artículos anteriores son personas que son familiares por un lado aunque acá ya no solamente hablamos de ascendientes descendientes sino hablamos de colaterales estamos hablando de sobrinos estamos hablando de cuñados es decir el parentesco ya nos va en línea recta de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba sino también hacia los costados esto es en materia civil pero es bueno recordarlo también traemos a colación el ministro del culto admitido aquel encargado de la guarda o de la educación de la víctima es decir aquellos que tienen cercanía con la víctima y la explotan económicamente ya no media violencia sino que acá o modo de comisión del delito sino acá estamos hablando de personas que están muy ligadas a la víctima y le decían la explotan económicamente vamos a la tercera grabante el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad policial o penitenciaria volvemos a la misma grabante ya del artículo anterior estamos hablando de funcionario público y de aquellos de la fuerza de seguridad que portan armas por su mayor poder intimidatorio aparte están para cuidarnos digamos para promover o explotar la prostitución que ejerce otra persona también se agrava a ver leemos el último papá cuando la víctima fuere menor de 18 años la pena será de 10 a 15 años de prisión por el solo hecho de tener menos de 18 años la víctima también se agrava alguna pregunta hasta acá vamos a aclarar algo porque acá vimos que se facilita la prostitución se inicia a otra persona en la prostitución que pasa con se pueden preguntar ustedes con aquella persona mayor de edad que ejerce la prostitución y no hay terceros que la exploten que vivan de esta de esta del ejercicio de la prostitución de esa persona el ejercicio de la prostitución en sí no es delito en algunas legislaciones que no son el código penal llámense el código de faltas que son de aplicación provincial algunos códigos de convivencia en las capitales de provincia están legislados como faltas como contravenciones realizado ese ejercicio de la prostitución en determinados lugares lo que se trató de hacer en algunos lugares de este país como pasa en el resto del mundo es destinar zonas para el ejercicio de esta actividad sin que dañen el orden público digamos por decirlo así simplemente eso les quería aclarar acá estamos hablando de personas que facilitan y promueven la prostitución de menores de edad de mayores de edad sin su consentimiento vimos el accionar del proxeneta que se que se quedan con las ganancias de quien ejerce la prostitución al menos parte de ellas pero el ejercicio en sí de la prostitución de mayores de edad no constituye delito como les decía anteriormente falta o contravención bueno si le hago una consulta el tema de los porque acá los artículos castigan siempre al proxeneta o al padre que la prostituye obligándola a la persona menor ¿no? pero ¿qué pasa con las personas que sabiendo que son menores se acuestan igual con ellos mediando o sea con con consentimiento de los padres a ver vos estás hablando de corrupción o estás hablando puntualmente del ejercicio de la prostitución del ejercicio de la prostitución a ver no perdamos de vista el concepto de que la prostitución es un estado y hay un intercambio de sexo por parte de la víctima a cambio de pero hablando de un menor vos me hablás de un menor el mayor se acuesta con el menor sabiendo que es menor claro sabiendo que es menor por ejemplo ¿tiene alguna pena esa persona o no? si no facilita ni corrompe y no hay ningún tipo de violencia en ese supuesto estamos hablando no si 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 por donde crees vos que pasaría la punibilidad de la acción ojo vamos porque la persona es menor de edad digo yo no sé eso no sería lo que vimos la clase pasada profe bueno me dejaron haciendo me dejaron haciendo señas vamos a retrotraernos les iba a decir al 119 porque porque si un mayor tiene relaciones con un menor de 13 años va a estar cometiendo violación no interesa el consentimiento de la víctima si tiene relaciones con una persona de entre 13 y 16 años está viendo acotación victoria va a estar cometiendo estupro si hay consentimiento si no hay consentimiento siempre vamos a hablar de violación y si hay una relación consentida de mayor con de un mayor de edad con una persona mayor de 16 años la conducta es impune si hay consentimiento si no hay consentimiento vamos a estar ante una violación entonces independientemente de esto si la víctima cobra por sus servicios sexuales es una cuestión netamente accesoria salvo que el sujeto activo lo quiera corromper o quiera facilitar la prostitución de esa persona que es una a ver que es una conducta que no está analizada en función del 119 sino que acá lo estamos viendo particularmente tanto en la corrupción como en la prostitución este tercero lo que busca es que la persona se inicie y continúe en el campo de en el estado de de prostitución por decirlo así ya que los autores coinciden en que es un estado si hay una relación consentida entre un mayor y un menor tenemos que ver indefectiblemente la edad de la víctima por las edades que les expliqué antes hasta 13 años un menor de 13 años no interesa el consentimiento va a ser abuso entre 13 y 16 años aún mediando el consentimiento es estupro después de los 16 años la conducta habiendo consentimiento es impune gracias profesor lo entendí re bien entendiste bueno me alegro profe una pregunta sobre esto que siempre que lo estoy estudiando me agarra la misma duda cuando es algo como la cultura que siempre está en discusión que es lo de los gitanos viste que casan a las hijas menores y sin su consentimiento tienen relaciones y las casan ¿es cierto que el sistema penal de Argentina no se puede entrometer en lo que son las culturas? a ver nunca tuve un caso en la práctica quiero aclarar de eso por eso a ver vamos con cuidado digamos tiene mucho que ver y de hecho influye las costumbres en la cultura de cada pueblo las costumbres a ver son fuente de derecho entonces para el pueblo gitano u otro pueblo que puede tener distintas costumbres pero básicamente en esto el pueblo gitano hablamos de costumbres que van pasando de generación en generación y cumplen como un ritual de permitir que se casen menores o un mayor con un menor eso es lo que vos estás planteando que tengan relaciones sí, sí porque en mi pueblo hubo un caso de relaciones consentidas no, no, no de que una familia gitana casó a la hija menor de 14 años con un mayor en un matrimonio arreglado y la hija se escapó entonces tuvieron que intervenir porque no había consentimiento de la menor pero ahí lo que estaba en debate era si el sistema penal se podía entrometer en la cultura yo creo que sí porque está si está en el territorio argentino el sistema que rige en el territorio para el caso de reprimir delitos de nuestro código penal y depende en qué provincia haya ocurrido un código de procedimiento penal de esa provincia gracias pero es una opinión personal creo que lo abarca en todo sentido el código penal al supuesto que estableces por más que estés hablando de o estemos hablando de costumbres chitanas o de cualquier otro pueblo otra etnia acá en el Chaco en Formosa en la provincia en que hay está habitada y las tierras eran de ellos obviamente estamos hablando de los pueblos originarios también tienen sus costumbres donde la ley penal el largo brazo de la ley penal no llega en cuanto a ese tipo de uniones que vos te referís no es tan civilizado a los ojos de todos nosotros pero hay costumbres que no la entenderíamos salvo que conozcamos las costumbres de los pueblos indígenas en el Chaco les decían Formosa en otras provincias argentinas enseguida estaríamos tildando de delito al accionar sin conocer las costumbres pero hay hay uniones convivenciales de menores y mayores pero sobre todo de menores en edad de iniciación sexual hay determinadas reuniones que se dan como acontecimiento colectivo festivo de jóvenes que integran los pueblos originarios en fiestas y demás que el la elección de la pareja del joven se da por a lo mejor un intercambio de de miradas y una larga carrera de de uno para con el otro una manera de de atraparla el varón a la mujer y si y si hay consentimiento de ahí surge la la pareja son costumbres no digo que sean ni mejor ni peor que la de los gitanos que vos acabas de mencionar pero pero si existen hoy en día hoy en día por lo menos en la provincia del chaco y me consta también en la edad de iniciación sexual 13 14 años esta es la esto es realidad pura bueno seguimos estamos victoria o no sé quién puede leer ahí está yo estaba hablando pero tenía apagado perdón que estaba diciendo que el ciento no sé si te pareció no sé si te pareció interesante lo que acabo de contarte pero si gracias gracias te había agradecido pero me quedó apagado bueno vamos a ver ahora delitos que tienen que ver con la pornografía infantil en el caso del 128 me refiero a pornografía infantil porque tiene mucho que ver el cuidado que pone el código penal en la protección de los menores en este tipo de delitos donde se puede dar divulgación a personas indeterminadas de las partes pudendas como dicen los viejos autores o genitales de los menores en determinadas actitudes no solamente dar a publicidad filmaciones fotos sino también en promover ese tipo de de material que les reitero hoy en día circulan en la en las redes y vamos a ver noticias de que fueron atrapados tantas personas o encarceladas que conformaban una red de pedofilia por el tipo de de documentación que se secuestran a veces a veces de tipos informáticos filmaciones les reitero fotografías eso por un lado y por el otro vamos a ver el famoso delito de exhibiciones obscenas que están referidos a fundamentalmente a que terceros ajenos a la relación sexual de personas que deberían conservar el acto en la privacidad de un determinado lugar y acá traemos a colación podemos el artículo 19 de la constitución nacional que son establece el resguardo de las acciones privadas de los hombres pero se llevan a cabo estas relaciones a la vista involuntaria de un número determinado e indeterminado de personas eso es la eso constituye exhibiciones obscenas tanto un acto sexual se puede exhibir ante personas como los órganos genitales exhibirse desnudo delante de otros más que nada la obscenidad pasa por lo torpe de la conducta dicen los autores les reitero conductas que deberían quedar en el plano de la de la privacidad pero tiene que ver como los delitos anteriores la cuestión subjetiva en todos estos delitos que estamos viendo tiene que ver el el aspecto subjetivo es decir el dolo del autor esa torpeza de la exhibición obscena se debe dar obviamente para que constituya delito con dolo o con intención que es exactamente lo mismo bueno vamos a ver el tema de la pornografía infantil pero esto es que se le suma lo que ahora se llama grooming que hoy en día en lo penal está bastante está en bastante debate porque es nuevo si 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 se le suma estos artículos si 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 podríamos decir que si y los pune con mucha fuerza a ver los jueces son inflexibles en esto porque se trata de preservar la intimidad de menores de personas totalmente inocentes que ni siquiera a ver ya no hablamos de madurez estamos estamos hablando de obviamente de menores de edad mucho menos de 13 años de criaturas que son utilizadas por por redes de de personas que hacen de esto un un vil negocio digamos y justamente por ese por la exhibición que hacen de de lo que logran con fotografía filmación etcétera etcétera es que son atrapados después por la policía especializada o por fuerza de seguridad con equipos especializados llámese cuando hablamos de fuerza de seguridad hablamos de de policía federal prefectura gendarmería aparte de las policías de provincia que hoy en día tienen ya personal especializado en delitos de este tipo que se llaman delitos informáticos si bueno vamos a leer entonces será reprimido con prisión de tres a seis años el que produjere financiare ofreciere comerciare publicare facilitare divulgare o distribuyere por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales al igual que el que organizar espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaran dichos menores no se olviden en cualquiera de esta cadena por decirlo así de producción y de en algunos casos de comercialización cuando hablamos de distribución en que aparezcan las víctimas menores de 18 años porque hasta acá tenemos la ilicitud de dar de dar a conocer estas filmaciones a un número filmaciones fotos etcétera de las partes íntimas de estos menores a un número de determinada personas tenemos lo que sería la pornografía legal donde intervienen personas mayores de edad haciendo un lucrativo negocio prestando su consentimiento para ellos esta sería la contracara de ese negocio llevado a cabo con menores de edad que la ley castiga con el código penal con extrema rigurosidad seguimos profesor disculpe tengo una duda en mi código dice otra otra fecha dice será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años si si no no sé que leyó si si seis meses a cuatro años gracias está bien tengan en cuenta algo ¿dónde está esto profe? porque yo no tengo eso el 128 si está bien dice será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que produjere financiare no yo tengo de tres a tres años de tres a seis años también ah bueno y tengo nueve según ley 26.388 646 no 26.000 yo tengo 27.346 y yo tengo el nuevo la edición nueva 2020 entonces los de ustedes están más actualizados en mi código que es 2018 ¿qué fecha tiene ahí? 20 yo tengo 2018 profe está bien estamos los dos con ediciones viejas también entonces vale lo que dice lo que dijiste a ver repetime la pena entonces de tres a seis años bueno a simple vista ya es mucha más gravosa de la que existía antes de seis meses a cuatro años así así que cuando yo les digo que el código penal trata con dureza este tipo de delitos evidentemente se agravó la pena de hace dos años a la fecha o del 2020 estamos hablando del año pasado porque estamos hablando de pornografía infantil siempre hablando de menores de 18 años cuestiones gravísimas porque acá ha pasado por ejemplo en mi provincia de la ocurrencia de este tipo de delitos donde interviene Interpol generalmente son redes internacionales que trabajan en esto y no sé quién estaba interviniendo ahí sobre el último párrafo pero reitero estamos hablando de redes internacionales que a veces tienes captan a las víctimas son docentes de escuela primaria jardines de infantes es decir hay casos durísimos que tienen que ver con la ocurrencia de estos delitos y seguramente eso llevó al legislador a agravar la pena del delito Victoria ¿me podrías repetir la fecha si lo corrijo? de tres a seis años y según la ley 27.346 muchas gracias de nada les digo una cosa a ver en un examen está está bueno que ustedes lo sepan de cualquier manera que fue agravada la pena ese sería el concepto pero llegaban momentos bueno que sepan el contenido del artículo en cuanto a conceptos y demás lo que se está penando porque la pena en sí es secundaria para nuestro para nuestro estudio nos vamos a acordar de delitos puntuales sabemos que el artículo 79 es de 8 a 25 años el artículo 80 homicidio agravado es prisión o reclusión perpetua por decir de las condenas más no van a quedar en la memoria pero está bien que lo sepamos actualizadas las condenas y demás pero es secundario para el estudio a mí me interesa que sepan y lo que le van a preguntar en el parcial es más que nada el concepto y que en las posiciones le pueden cambiar por un sí por un no o una coma que les cambie el concepto pero si ustedes lo saben con seguridad van a contestar correctamente gracias una acotación nada más está bien gracias bueno seguimos será reprimido con no sé dónde me quede creo que acá venía en el segundo párrafo será reprimido con prisión de cuatro meses a un año el que a sabiendas tuviera su poder representaciones y las descriptas en el párrafo anterior a ver por qué creen que de acá ya yo les pregunto porque bajó la pena que tengo yo y que tiene la compañera que tiene el código tan viejo como el mío pero bajó la pena en el máximo que era de dos años bajó a un año porque le estamos imputando el delito de tenencia de material pornográfico infantil a una persona que no lo va a comercializar sino que lo consume fíjense que habla de nada más que de la tenencia que tengan su poder representación de la descripta en el párrafo anterior ¿así dice? sí bueno este el párrafo antes de la reforma que hacían a la lección ustedes hablaba de tener ese material con fines inequívocos de distribución o comercialización eso fue sacado del párrafo pregunto sí bueno entonces acá lo que está penado es la simple tenencia del material pornográfico por eso podríamos decir lo exiguo de la pena pero no deja de ser delito seguimos será reprimido con prisión de un mes a tres años al que facilitaré al acceso a espectáculos pornográficos o suministrar material pornográfico a menores de 14 años tiene que ver el acá el suministrar este material o permitir el acceso a espectáculos pornográficos a menores de 14 años porque entiende el legislador el legislador que es aquel menor que digamos todavía no tiene desarrollada su psiquis con respecto a lo a lo sexual sería una manera de cuidar su desarrollo normal o el normal desarrollo para parastaseando a creus de ese menor con respecto a lo a lo sexual bueno seguimos dice todas las escalas penales previstas en este artículo se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando la víctima fuera menor de 13 años bien el menor de 13 años no sabe de lo sexual por eso la agravante bueno vamos al artículo de exhibiciones obscenas artículo 129 si será reprimido con multa de mil a 15 mil pesos el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros si esto es lo que le decía antes exhibirse ante terceros que no quieren no quieren ver eso a ver pero dada la exhibición en un lugar por ejemplo puede ser una ventana que da un espacio público hacer visto esa exhibición por un determinado número de personas incierto y que las personas no buscaron verlo lo ven pero involuntariamente por eso la ley lo pena digamos seguimos si los afectados fueran menores de 18 años la pena será de prisión de 6 meses a 4 años lo mismo valdrá con independencia de la voluntad del afectado cuando se tratara de un menor de 13 años si es menor de 13 años directamente no interesa su voluntad si quiso mirar no quiso mirar es indiferente su consentimiento basta que hablemos de menores de 18 años que también lo ven involuntariamente bueno este es el delito de exhibiciones obscenas profe y si el exhibicionista es menor y si es menor es impune ah bien y es verdad ahí sí lo tenés que llamar a los padres y decir el nene se estuvo desnudando en una plaza vaya a saber dónde digamos pero hágase es muy difícil en este país que alguien se haga cargo de algo así que había que llamarlo a los padres que se hagan cargo del nene por lo menos que hagan eso pero bueno gracias profe bueno vamos bueno vamos a dejar acá la clase que viene el lunes que viene vamos a empezar con rapto que es el artículo 130 como dicen los autores los viejos autores cuando el gaucho se llevaba a la china con fines de deshonesto en su caballo algo por el estilo este para menoscabar su integridad sexual así que vamos a profe nosotros el martes 18 rendimos parcial hasta el artículo 185 epa bueno el 18 sí el martes que viene bueno todos yo por lo menos sí no sé todos 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 rendimos bueno lo que podríamos hacer porque inequívocamente como dice creo no vamos a llegar a a a ese artículo pero lo que podríamos hacer es ustedes escriban las dudas que tengan sobre algún punto en particular del delito que fuere y que quieren sacarse esa duda o repasar y en vez de adelantarnos en la clase podemos dar una clase de repaso dale sí mejor profe por whatsapp hacemos las preguntas por el de la cátedra no 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 a ver a mí directamente o sea por whatsapp no no exacto exacto las vemos lo vemos la clase que viene es una materia larga nos va a costar avanzar en esto pero dado que ustedes el 18 tienen tienen parcial vamos a tratar de evacuar las dudas y voy a hablar con la con la gente de la delegación para no para no grabar esa esa clase profe respecto a a un parcial o sea a mí no sé a mis compañeros pero a mí me pasa que leo todos los artículos y como que los agravantes más o menos lo vas entendiendo porque suelen ser algunos lo mismo para mí después me pasa que al ser tantos artículos cuando tengo que responder en el examen no sé cómo hacer o sea qué tan preparada estoy no sé cómo organizarme con esta materia al ser tantos artículos yo siempre hago una una sugerencia concreta digamos vayan de lo general a lo particular es decir para estudiar yo rendí varias veces esta materia cuando era alumno al igual que Núñez yo rendí ocho o nueve veces Núñez la rendió once veces estamos hablando del autor del autor de autores en derecho penal siete tomos Ricardo Núñez pero voy de lo general a lo particular les decía en cuanto a pueden consultar los los libros los manuales Creus en este caso recomendado por la cátedra pero cuando están a muy pocos días muy pocos días de rendir un parcial o un final traten de memorizar los conceptos de los artículos del código penal es decir yo me detendría en leer los artículos del código trayendo a la memoria los conceptos que leí en el libro entonces empezaría el artículo setenta y nueve hasta el ciento ochenta y ¿cuál me dijeron? no me acuerdo ochenta y cinco el ciento ochenta y cinco leería fundamentalmente el código penal haciendo un ejercicio de memoria no quiere decir que lo estudien de memoria sino que me refiero a que sepan puntualmente o traten de saber el contenido de los artículos en particular es imposible desde ya que sepan el contenido de todos los artículos pero estudienlo hagan un ejercicio mental y dedíquense estos días que les quedan para rendir en leer el código penal porque no creo honestamente que les dé el tiempo para estudiar de otra manera o a ver tan extenso como como los conceptos en los libros si tienen el tiempo suficiente y quieren hacer el esfuerzo háganlo no hay ningún problema pero para repasar concéntrense en los artículos del código de nada les va a servir de cualquier manera saber de memoria un artículo del código si no leyeron el concepto que le da el autor a ese a ese determinado delito ¿entienden lo que le quiero decir? sí, sí, sí bueno ¿alguna duda? no, no gracias profe bueno ya que todo rinde en el parcial entonces el martes de la otra semana el lunes vamos a hacer un repaso contestando un poco las las preguntas puntuales que ustedes quieran hacer me ofrezco para hacer esto si le es útil sí, profe gracias sí, sí gracias bueno nos vemos el lunes que viene entonces listo muchas gracias gracias a ustedes buena linda semana profe gracias igualmente gracias 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 por ver el video.